Hola chicos, con este vídeo vamos a ver algunas de las medidas del tiempo, que seguro que ya conocéis, pero vamos a repasarlas para terminarlas de afianzar, ¿vale? Uno son los días de la semana. Los días de la semana, todos sabéis que son siete. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, repetir conmigo chicos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los días que forman el fin de semana son sábado y domingo. El resto son los días que vamos a clase. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Otra medida del tiempo chicos son los meses del año. Los meses del año son doce. Ahora repite conmigo. Uno, enero. Dos, febrero. Tres, marzo. Cuatro, abril. Cinco, mayo. Seis, junio. Siete, julio. Ocho, agosto. Nueve, septiembre. Diez, octubre. Once, noviembre. Doce, diciembre. Los meses del año chicos los podemos dividir en tres grupos. Los meses que tienen treinta días, los meses que tienen treinta y uno y el mes que solo tiene veintiocho días. Vamos a ver qué meses tienen treinta días. Los meses que tienen treinta días son abril, junio, septiembre y noviembre. Los meses del año que tienen treinta días son enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Y el mes que solo tiene veintiocho días es febrero. Vamos a repasar ahora todos juntos. Un poquito todo lo que hemos visto. ¿Vale, chicos? Vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántos días tiene una semana? Muy bien. Todo lo habéis adivinado. Siete días. Fenomenal. Vamos a por la siguiente. ¿Cuántos meses tiene un año? Muy bien. También. Doce meses. Vamos a por la tercera. ¿Qué día está entre el jueves y el sábado? Venga, esta es un poquito más difícil, pero seguro que lo sabéis. Genial. El viernes. Muy bien. ¿Qué día son el fin de semana? ¿Os acordáis los que tenían un color diferente? Muy bien. Son el sábado y el domingo. Los dos días de la semana que componen el fin de semana. Muy bien. ¿Qué mes solo tiene veintiocho días? ¿Os acordáis? Genial. Febrero. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a repetir todos juntos los meses del año. Venga. Despacito. Todos. Bueno, chicos, espero que este vídeo os haya servido y hayamos aprendido un poquito más de las medidas del tiempo. de los días de la semana y de los meses del año. Hasta el próximo vídeo, chicos.